El nombre especial de regresar al Cali, porque sobre los años que he trabajado sobre relaciones internacionales en América Latina, ese siempre era un lugar de intercambio de ideas especialmente importante para mí. Tengo el gran gusto de presentar esa revista, ese número especial de pensamiento propio, que realmente es un producto de varios regiones que teníamos con la mayoría de los autores, que representan muy diferentes orientaciones de pensamiento latinoamericano, pero tienen obviamente un conocimiento muy especial de algunos de los temas que están tratados en ese volumen. Me parece importante hablar sólo de introducción a algún momento sobre el impacto del cambio tectónico del sistema internacional, que tiene un efecto, yo creo que esa explicación está demostrando eso muy claramente, muy fuerte sobre el funcionamiento, o más bien dicho el no funcionamiento de la gobernanza regional en América Latina. No podemos olvidar que vivimos en una situación que no necesariamente es un ciclo, pero yo creo es mucho más un cambio de época que vivimos cuando miramos al sistema internacional en general, especialmente mirando al medio oiente, a la Europa, el fracaso del fracaso de la Unión Europea. Todos esos tipos de cambios no son cambios normales del sistema internacional, son cambios mucho más profundos. Creo que esa palabra que siempre usan los americanos en este contexto es un sin change. Nunca va a estar lo mismo después de los años que estuvimos. En ese momento, en mi propia opinión, yo creo que en los últimos 100 años el sistema internacional nunca tenía cambios tan profundos, ni con las dos guerras, que tiene ahora por el cambio de importancia de ciertos actores. Unos indicadores más importantes, son dos realmente, solo para mencionarlos, es la decadencia del eje transatlántico. El eje transatlántico era prácticamente la concentración de poder, de bienestar, de capacidad financiera, de capacidad militar, para 60 años prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, hoy en día, de un lado al otro, vemos que ese eje, en su importancia para el resto del mundo, ha perdido enormemente. Los chinos no tienen ningún interés en esa ética del eje. Los abricanos han declarado formalmente que van a cambiar su atención a un nuevo eje transpacífico, y no tanto mirando al transatlántico, que tiene obviamente el inconveniente, entre comillas, para los europeos, que están afuera de todos esos importantes desarrollos internacionales. Y el segundo punto es, también muy notable desde algunos años, pero especialmente grave en ese momento, es la pérdida de dinámica y de importancia de todas las instituciones norte-sur. Eso empezó con la OEA, con las relaciones Europa-América-Latina, el Commonwealth, todas esas instituciones que se creaban en el sistema post-guerra y post-guerra fría, ahora tienen una vida muy limitada en su impacto en el sistema internacional, cuando las relaciones sur-sur, IPSA, BRINX, todo eso, tiene un impacto mucho más dinámico, mucho más fuerte, y con inyecciones de intereses nacionales de los países miembros mucho más claros. Entonces, en ese sentido, la experiencia que tenía la región con la comandancia regional, que realmente eran formas de tratar, de llegar, como algunos presidentes por lo menos postularon, a una autonomía regional. Sabemos ya que es muy difícil delegrar una autonomía nacional, pero lograr una autonomía regional es extremadamente difícil, justo, porque esos mismos regímenes que eran los que restruyeron, NASUR, CELAC, ALBA, todo eso, insistieron mucho en su propia autonomía nacional. Y combinar una docena de autonomías nacionales en un concierto de autonomía regional era, en mi opinión, la palabra es un poco fuerte, pero principalmente un fracaso. Y eso vimos hoy en día, cuando tenemos ya algunos de esos gobiernos ya saliendo, y vamos a tener una heterogeneidad de sistemas políticos mucho más fuertes de los años que vienen, que teníamos en la última década, especialmente en América del Sur. Yo tengo identificado, gracias a las discusiones que teníamos principalmente en el contexto de CRIES, con muchos colegas, seis elementos que yo veo que tienen, no la culpa, pero que tienen mucho que ver con que la gobernanza regional no ha funcionado como han esperado en los países participantes. Todos esos elementos no son específicamente latinoamericanos, pero tienen su efecto, obviamente, en esa forma de, esa apariencia de capacidad de concentrar políticas internacionales en el contexto regional. El primer elemento es un elemento muy potable, que tiene mucho que ver con la globalización, es la pérdida de la autonomía nacional. Que los presidentes siempre han empezado tanto la autonomía nacional, eran muchos casos una expresión que ellos ya están más y más conscientes que no existe más. En la economía, en todo caso, no hay ningún país donde el Estado controla el Estado. Ninguno, ni en Estados Unidos, ni en China. China ya era el país que tenía más capacidad de eso, pero ahora ya tiene fuerzas que están también influyendo sobre eso. Según lo es, en muchos países con problemas de divisas, no controlan tampoco la moneda. Entonces, eso era una de las características de un Estado monero que controla su moneda. Pero hay muchos que no, yo digo, el país que está dolarizado y funciona en tanto bien justo por eso. Otros países, Colombia, Brasil, han perdido casi mitad de valor de su moneda en los últimos dos meses. Eso está demostrando que el Estado no tiene ninguna capacidad de influyendo sobre eso. Y también es muy notable hoy en día, y eso es, yo creo, una de las cosas que también el nuevo gobierno en Argentina está tomando por culpa, es que el Estado no controla más la seguridad pública. En la mayoría de los países latinoamericanos, Cuba es posiblemente una excepción. El Estado no puede controlar la seguridad pública. Y no puede garantizar los derechos humanos en su propio territorio. Pero creo que esos son cambios muy importantes que han influido mucho sobre la soberananza nacional. El segundo punto, y es muy relacionado al primero, es la pérdida de control del Estado, también sobre su modelo de salud. Los países que tienen muchos lazos internacionales, especialmente acuerdos de libre comercio, que tienen sus propias reglas, entonces eso influye más sobre el empleo de desarrollo que el Estado mismo. El Estado mismo no puede decir muchas cosas, hasta técnicas, sobre el empleo de desarrollo por su interlocación que tiene. Y por eso tiene también una pérdida, obviamente, de la capacidad productiva. Porque las empresas transnacionales especialmente agotando y procesos van y crean trabajo, pueden ser trabajo, en millones, pero en otros países, no en su propio país. Y también tienen su sede social en un país con pocos problemas de fiscalidad. Entonces, siempre estoy usando ese ejemplo, porque es un ejemplo de un propio país. Siemens, que es una de las empresas más importantes de Alemania, 300.000 personas trabajando, no pagan ningún centavo de impuestos en Alemania. Porque tiene su sede en Suiza, donde hay menos necesidad de pagar impuestos. Esas son cosas que están demostrando muy claramente, donde vivimos en ese contexto. El tercer punto es una pérdida de capacidad de asociación que tienen los países, porque siempre necesitan tomar en cuenta qué efecto puede tener eso sobre sus relaciones con otros aliados importantes. Eso, yo creo, vamos a ver también ahora, después de la campaña política exterior aquí en la Argentina. Entonces, es muy difícil, realmente, de tener una idea de confianza regional, como que dio la suerte al principio, de seguir cuando alguien quiere tener también buenas relaciones con Estados Unidos. Los colombianos han vivido esa dificultad en los últimos años. Y, además, hay un punto que también yo veo, por lo menos importante, que es la pérdida de legitimidad de organismos internacionales. Hoy en día, los escándalos que tienen los cascos azuros del mundo, en tantas intervenciones humanitarias, como se dice, son muy notables porque las universidades humanitarias no tienen la capacidad realmente de evitar esos problemas. Y los modelos de desarrollo que están más o menos claramente definidos, en organismos como la OCDE y todo eso, tienen siempre contrapesos por el tipo de desarrollo que se vean y las relaciones que los países tratan de establecer en su propio entorno, como países líderes con interrogación, como Alemania y Brasil, han demostrado en los últimos años que esa capacidad desaparece tan rápidamente por eventos importantes, tanto regionales como nacionales. Y eso es el último punto que ha mencionado Andrés antes, que yo, por lo menos, veo como uno de los factores, porque la estructura de comandancia regional es tan limitada en sus éxitos, es la ausencia de la razón. Tenemos tanto en Europa como en América Latina, hoy en día creo que prácticamente ningunas personas que están vistos como personas de mi rasgo político, con misión, con una idea a dónde vamos, con qué vamos a sufrir eso de otra medida, por un fin más importante en desarrollo del futuro, esto muy difícil de encontrar y no es por casualidad el reflejo de la situación complicada de la región que realmente Obama, que va a estar aquí en pocas horas, días por lo menos, tenía muy pocos lugares de medida. No podía ir a Colombia, no podía ir a Venezuela, no podía ir a México, no podía ir a Chile por la corrupción y todas las personas a Chile. Entonces, justo por la suerte que había cambiado el gobierno, tenía otro país en América Latina de ir y no sólo acá. Es una situación muy complicada, visto de Estados Unidos y también implica obviamente que muchos de los esfuerzos de concertación interna en la región han prácticamente resultaron en muy pocos elementos de visión de países similares. Esa similitud de países que siempre fue tan importante en el pensamiento de patria grande, hoy en día se vio en menos y menos. Por eso me temo por lo menos que ese volumen también es un poco una forma lo contrario a una identidad regional que tenía una visión tan interesante del sistema internacional pero no ha alocado sus fines. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por, particularmente, por alguna de las provocaciones lanzadas.